El tema del día de hoy es la obturación termoplastificada o termoplástica en endodoncia. Obviamente para esto tenemos un especialista con maestría en endodoncia y él es el doctor Francisco Javier Márquez Vargas. Bienvenido Francisco aquí al programa. Sí, gracias doctor. Es muy correcto lo que dice el doctor. Para tener un éxito en los tratamientos de conductos o endodoncias hay que llevar un buen diagnóstico, una instrumentación correcta y después una obturación hermética lo más posible. Aquí básicamente para que se entendiera un poquito más que la endodoncia es vaciar el diente de todo el paquete de vascular nervioso y rellenarlo, bueno prepararlo, todas esas ramificaciones y rellenarlo con un material permanente en esa zona. Se tiene que seguir un protocolo. De hecho nosotros aquí en el canal hemos ya pasado casi que todos los protocolos lo que es la instrumentación, la irrigación. El programa pasado nos diste un tema de obturación y bueno pues prácticamente estamos como que ahora dando una técnica alternativa que se utiliza dentro de las muchas técnicas que existen para hacer la obturación de conductos que es la termoplastificada. Es una técnica donde se tiene que calentar la gutapercha que es el material de relleno y bueno hay dos materiales de relleno que se conjuntan que es prácticamente actualmente y que se usan en la actualidad son los cementos o pastas y se alternan también con la gutapercha, ¿verdad? Y estos dos conjuntamente tienen que llenar todo el vacío, el contenido para lograr una obturación hermética donde no haya espacios intersticios que quede bien compacto, ¿verdad? Bien apretadito ahí adentro que no haya mermas, o sea que no falte material en lo alto, en lo ancho, en lo profundo en los tres planos del espacio sin pasarnos del interior del conducto. Sí, tenemos que respetar el área del CDC que es donde termina la pieza dental o el conducto. Y en estas puntas de gutapercha que bueno yo las veo como que no están estandarizadas o si están estandarizadas. Estas son unas, no están estandarizadas así a la ISO sino que estas están estandarizadas a la fabricación de unas limas no es un, es un modelo específico de una, de una lima como tal. Se utilizan para varias técnicas, una es la punta única o también para la termoplastificada. Ok. Sí. Bueno, ahorita vamos a explicar esto. Ustedes no se vayan, lo vamos a tratar de hacer de la manera más sencilla. Este es un tema muy bonito en realidad y donde ustedes deben de pues prácticamente de pues conocer las bases de cómo realizamos este tipo de trabajos, ¿verdad? Hablando de la gutapercha, ¿cuáles son los componentes? ¿De dónde sale la gutapercha? ¿Qué es la gutapercha? Es básicamente una goma muy parecida a lo que es el caucho. Sale de un árbol que se encuentra en los archipiélagos de Malasia, pero no es el único componente que lleva los conos de gutapercha. El componente principal de los conos es el óxido, que proporciona un porcentaje de un 60% y la gutapercha solo un 20%. Como ya hay otros materiales que se llaman óxido de zinc y o genol o hay otros tipos de materiales, se le denominó gutapercha a los conos. Pensando en gutapercha y me voy luego luego al área de odontología específicamente de endodoncia. No sé por qué, pero siempre lo asocio a gutapercha igual a endodoncia. Solo se produce en algunos países del sur de Asia y es del género paliquium. Solo se encuentra en esa zona, esa especie de árbol. Fíjate que viendo el árbol me recuerdo cuando conocí por primera vez lo que es el árbol de donde extraen el chicle. Entonces, bueno, cuando fui a la Riviera Maya, ya ves que hace uno paseos, y entonces pues ahí a veces te muestran todo el proceso de donde se extraen los chicles, que nosotros pues normalmente la goma de mascar, que la conocemos pues ya envuelta, comercializada, pero pues de la forma natural, pues obviamente tenemos a veces que conocer de donde salen todos este tipo de productos que nosotros pues empleamos. En este caso que empleamos en los obturación de conductos en endodoncia. A través de estas fotos yo quiero invitarlos a todos ustedes que nos están viendo a que se suscriban en el canal de YouTube Clínica de Ortodoncia Avanzada y vean por ejemplo temas tan importantes asociados a lo que estamos hablando ahora como es la instrumentación en endodoncia que se habló en un programa pasado. También con nuestro invitado el doctor Francisco Javier Márquez Vargas. Hablamos acerca de la importancia de los irrigantes o de la irrigación durante el tratamiento de conductos. Y estos son tan solo algunos temas que están asociados. Aquí también podemos ver otros temas donde hemos hablado de la especialidad de endodoncia, qué es una endodoncia, cuándo se tienen que hacer retratamientos o se tienen que volver a hacer tratamientos de endodoncia. Apisectomías, que es una endodoncia retrógrada, verdad, a través del ápice. Cuando se utiliza el microscopio electrónico y otro tipo de procedimientos de endodoncia, por ejemplo, en niños como las pulpectomías que se realizan o son muy comunes en dentición temporal. Suscríbanse y bueno, pues busquen nuestro material, háganos llegar sus comentarios también. Existen varias técnicas, como tú dijiste, como esta. Y básicamente lo que se trata es de que el material que tú vas a llevar para obturar se debe de calentar, se va a calentar para que al momento que se enfríe o dar tiempo que se enfríe, compacte y llene el espacio o el vacío, ¿cierto? Cierto, así es. Una de las, también porque se calienta es para que llegue a los espacios de conductos accesorios. La gutapercha tiene varias fases, tiene tres fases, una que es alfa, otra beta y otra gama. En la fase alfa es como llega el cono de gutapercha y es un poco más flexible y no está cristalizado. Una vez que lo llevamos a la fase beta, es decir, cómo se lleva a la fase beta es a sobrecalentarlo y enfriarlo de manera más rápida y se cristaliza la gutapercha, queda más sólida en el conducto. Traes aquí unos aparatos que estos son un ultrasonido, básicamente, este ultrasonido lo introduces y es con el que se calienta prácticamente la gutapercha, ¿verdad? Sí. Y ahorita nos vas a hacer al final del programa una pequeña demostración, ¿cierto? Cierto. Este instrumento se llama Backpack y el otro se llama Fastfill. Antes de introducir la gutapercha, para rellenar, pues también vamos a colocar estos materiales que se llaman biocerámicos, son materiales muy actuales que se utilizan porque son compatibles y además tienen ciertas características. Una de las características, creo que estos no se compactan, estos cementos, ¿verdad? No se, digamos, no se contraen. No, no se contraen nada. Y incluso, pues, científicamente hay algunos estudios que dicen que incluso se dilatan o se expanden un poquito para tratar de cerrar herméticamente, una vez que ya se calienta, que se enfría y que ayuda a que se expanda y llene todos los intersticios, todos los pequeños espacios del sistema de conductos, ¿verdad? Microscópicamente, digamos, que es una de las justificaciones para utilizar esta técnica, ¿no? Sí, así es. ¿Cuál es el principal objetivo de emplear esta técnica? El principal objetivo y alguna de las ventajas también es que vamos a llegar a más zonas del sistema de conductos. Vamos a llegar a más zonas del sistema de conductos y rellenar más herméticamente. Si queda un solo espacio, ahí se pueden almacenar bacterias. Entonces, la finalidad es que sane si es que está dañado el periodontum y la otra es que no, si no está dañado el periodontum, no llegarlo a dañar o contaminarlo. Si estábamos viendo estos aparatos, me dices que complementan, que uno, digamos, es el paso número uno que calienta la guta percha, el que está aquí levantado, ¿verdad? Ese que tienes al frente y el que está acá atrás es el paso dos, digamos, que complementa, ayuda a que cuando la guta percha ya llegó abajo, digamos, a sellar en el lápiz, en la punta, este aparato, pues prácticamente ayuda a llenar o a tapar todo lo que resta hacia arriba, ¿no? Sí, así es. Aquí vamos a diferir un poquito en lo que es real. Este va a ser el cono de guta percha. Aquí no lo vamos a llevar con cemento. Básicamente aquí es tomar cemento, rellenarlo e introducirlo en el conducto, pero con cemento. El cemento es este material que ustedes ya vieron, que son, hay varios tipos de cementos. De los cementos que existen, hay unos que tienen base de óxido de singeugenol, unos que tienen base de hidróxido de calcio, hay unos que tienen base resinosa, de resina, hay unos que tienen otros diversos tipos de ionómero de vidrio. Sin embargo, estos biocerámicos son cementos que se utilizan específicamente para esta técnica porque no se contraen y al contrario se expanden y ayudan a cerrar, sellar herméticamente, además de que son biocompatibles, están muy de acuerdo, no son tan agresivos, aunque en realidad todos son biocompatibles, pero estos son, digamos, como muy nobles con la biología del cuerpo humano, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, entonces vamos a hacer la práctica, perdón, dices que introducimos el cemento con la guta percha, lo acarreas, lo introduces. Sí, lo llevamos a todas las paredes del conducto y llegamos hasta nuestra marca. La guta percha va a llevar una marca y tenemos que coincidir con ello. Para eso tenemos que verificar en la radiografía que estemos correctamente en el CDC. Posicionados al fondo de la raíz. Sí, así es. Entonces después vamos a llevar un instrumento que se llama Fastpack. Este se va a calentar a 200 grados y lo vamos a llevar para recortarlo la guta percha y así llevar con el calor a los conductos accesorios. Ahí vamos a llevar la práctica a realizar. Ahí se está calentando y se supone que va a condensar en los conductos accesorios. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos en calentarse la punta de guta percha? Un promedio más o menos de unos 5 segundos y ya está listo. Ahí, por ejemplo, ya quedó hasta este nivel aproximadamente y salió el resto del material. Quedó acá arriba. El sobrante. Y ahora, ¿cómo asegurarnos que esta parte de acá de arriba esté sellado herméticamente? Para llegar a asegurar esa zona, vamos a usar otro instrumento que se llama Fastfill, que es para rellenar. Aquí vamos a esperar a que caliente. Puede ser programado a 160 grados, 180 grados, 200 grados. Dependiendo del ancho, a lo mejor de la guta percha, del conducto, incluso hasta del gusto y de la preparación del endodoncista. Sí. Eso no quiere decir que la guta percha va a salir en el extremo a esa temperatura. A la temperatura que va a salir es unas aproximadamente 60 grados. Ya se va a encontrar una fase gamma o fase amorfa, la guta percha, que pronto va a llegar a ser una fase beta. Tú previamente ya lo llenaste con la guta percha. Sí, este ya tiene un cartucho de guta percha. Ahí nos menciona que ya se encuentra listo y vamos a introducirlo. Para eso, antes de ello, vamos a tener que tomar una radiografía y verificar que no se haya movido la guta percha de su lugar. Y vamos a introducirlo. Va a compresión y ahí va saliendo el restante. Y ya quedó compactado. Aquí vemos cómo sale el material de guta percha. Muy bien. Pues prácticamente esta es una forma muy actual. Es lo que está en boga dentro de las técnicas de obturación de conducto. Incluso también hay una técnica de cono único, donde nada más meten una punta de guta percha, se calienta y con una sola punta de guta percha tratan de hacer esto mismo, ¿verdad? Sí. Al final de esta, como la técnica de cono único, es condensarlo con un instrumento especial. ¿Cuál es la ventaja de esta sobre la otra, sobre la de cono único? Sobre la de cono único, ventajas hay en conductos, unos conductos que llaman tipo C, o conductos muy amplios. La ventaja es que no, no, bueno, la de cono único está muy limitada. Está limitada a conductos que tengan la forma exacta del cono único, es decir, la lima final que utilizamos para instrumentar. Ok. Sí. Entonces prácticamente las ramificaciones, ya cuando empiece a haber una ramificación y el conducto no sea precisamente tan conoide o tan de libro, tan bonito como parece, entonces, pues ahí la disyuntiva está en que empleas este y obviamente como que te aseguras, tiene mayor índice de sellado yo creo, ¿verdad? Sí, llega a ismos donde no llegaría la guta percha de un cono único. Está comprobado científicamente que esta es la técnica donde se sella mejor el conducto, Francisco. Sí, sí es de las mejores técnicas, hasta ahorita actualmente sí. Sí, de acuerdo. Bueno, pues entonces para que nosotros lo tomemos en cuenta, si ustedes son odontólogos o son especialistas en endodoncia, para que pues tomen en cuenta que esto es más o menos lo que se está haciendo en la actualidad. Sí, ahí básicamente en la radiografía de la parte superior izquierda están verificando que haya quedado la guta percha recortada con el primer instrumento que utilizamos en el área que debe ser. Ya al ver que estamos en el área correcta, procedemos al segundo instrumento y rellenamos el resto de lo que viene siendo el tercio medio y tercio cervical, ya con la guta percha restante. Este se ve en la imagen ilustrativa de la parte inferior izquierda, como vamos llevando ya el instrumento fast fill, que es rellenar. Realmente en español fast, pues es rápido fill, es llenado, entonces como que para rellenar rápidamente, prácticamente para eso sirve ese aparato, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Y acá son los esquemas de cómo se va llenando, ¿verdad? Lo que era la fotografía en la parte derecha, a mano derecha de su pantalla. Y este es el proceso de cómo va bajando la guta percha y cómo se van llenando todos los espacios, todo el sistema, intersticios, todas las ramificaciones. Estos son los aparatos que tú has traído aquí en vivo, pero están en su base, ¿verdad? Como cargándose. Sí, sí, es su base para colocarlos o cargarlos también. Ahí hay otra variación de técnicas de obturación. Hay uno que se llama tapón de MTA. Es cuando los dientes no han sido madurado completamente la raíz y no va a llegar a sellar un material de guta percha en el límite del CDC. Por decir algo, en un niño que todavía su raíz no ha terminado de llegar hasta la longitud que se desea y entonces ya necesita la endodoncia, pero para no interrumpir el crecimiento de la raíz. Cuando queda todavía crecimiento, ¿a eso te refieres? Sí, hay que colocar un tapón y lo ya colocamos ahora sí lo que viene siendo la guta percha fluida. Es como lo que hicimos al principio, pero esto lo haríamos con un material que se llama MTA o biodentín. O biodentín. Es como el bloque de los 4 milímetros finales. Y ese mismo también se utiliza, ese mismo cemento, se utiliza como cemento del interior, ¿no? Del conducto. Sí, hay uno que es a base de MTA. Ok, pero el otro es específico, tiene otra consistencia para hacer el tapón que tú dices en casos de todavía la raíz no ha terminado de crecer, digámoslo así, para niños que ya necesitan endodoncia. Pues bueno, ha sido muy interesante conocer esta técnica aquí en el programa. Y bueno, pues a ustedes los esperamos en TVUG, en el programa Odontología para Todos, todos los viernes a las 7 y media de la tarde. No se lo pierdan. Hasta luego.